Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias. 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 vecinos buenas tardes se les avisa que hoy va a haber peda repito hoy va a haber peda por favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas gracias vecinos buenas tardes se les avisa que hoy va a haber peda repito hoy va a haber peda favor de no llamar a la policía porque les poncho las llantas gracias vecinos, buenas tardes se les avisa que hoy va a haber peda repito, hoy va a haber peda favor de no llamar a la policía porque les muy buenas tardes, bueno pues hoy es viernes y mi vecina lo sabe lo sabe mi vecina, ya lo saben va a haber fiesta no le vayan a hablar a la policía porque le ponchan las llantas así que sobreaviso no hay engaño es una buena vecina ella está previendo lo que va a pasar, está avisando para que no le vayan a hablar a Gerardo Velázquez porque hoy es viernes y la vecina lo sabe muchísimas gracias gracias por estar con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Escogila, oiga, una manera diferente porque hoy es viernes, oiga ya es fin de semana ya lo que queremos es irnos ya por favor porque ya se nos hizo larga la semana para donde sea menos para la casa para donde sea licenciada menos para la casa hoy nos vamos pues yo creo que como a las once más o menos nos vamos a Nuevo León vamos a llevar un viaje de agua a Nuevo León vamos a llevarle agua allá a los pobres que no se han bañado allá voy comisionado voy a llevar una pipa ah ok, muy bien este para poder llevarle agua a la gente allá en Nuevo León ¿usted dónde va a ir este fin de semana licenciada? yo los fines de semana no salgo ¿no sale? no es que sale lunes martes, miércoles jueves y viernes con razón descansa el fin de semana descansa los fines de semana muy bien licenciada usted sale más que sus hijos muy bien vámonos a más información vamos a darle a conocer información importante oiga se registró un conato de incendio hoy allí estuvieron las cámaras de Cuarto Poder Noticias Coahuila no pasó a mayores afortunadamente pero sí este fue en una veterinaria aquí en la avenida López Mateos le tengo los detalles de la información en unos minutos más adelante quédese con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila también déjeme darle a conocer que traspaso de caravana por el municipio entre Sabinas y Allende bueno un buen samaritano pues no pudo contener este su situación sus sentimientos su impotencia debido a que un menor se pararon a dar agua y un menor estaba deshidratado estaba llore llore y él dijo no pues sabes que aunque me detengan yo me llevo a la señora junto con el bebé para que le den atención médica porque pues era prioridad en ese momento esta situación le voy a tener los detalles de la información y como él hay mucha gente que está ayudando a los migrantes este aparentemente ya se están portando un poquito mejor ya no hay situación de como la que se registró el día de ayer pero sí la verdad es que falta mucho mucha ayuda sobre todo para quienes están prestando este servicio de atención a los migrantes allá en el municipio de Nava que ya están llegando ahí y que ahí van a dormir para mañana muy temprano trasladarse hacia la ciudad de Piedras Negras vamos a tener todo en detalle de la información a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila y hoy se reunió la Secretaria de Seguridad Pública del Estado aquí con la gente en Piedras Negras y con los cónsules también de Guatemala y Honduras ahí la Secretaria reafirmó que no se dará servicio de transporte a los migrantes dijo la Secretaria y lo dijo enfática porque pues la cuestionaban sobre esta situación que se está viviendo en Coahuila de que no permiten que sean transportados vía autobús a estos migrantes dijo no se van a tener que hacer así porque de otra manera estarían violando la ley y serían tendrían que ser asegurados y deportados por el Instituto Nacional de Migración también le vamos a platicar que hoy inició el repube hoy inició con la regularización de vehículos es una buena noticia pero la mala noticia es que ya no hay citas está totalmente saturado son 20 citas diarias lo que se me hace pues una verdadera este tontería porque nada más a 20 personas y aquí solamente en esta región hay más de 20 mil vehículos no van a alcanzar para el mes de octubre a terminar con la regularización de todos los vehículos ni poniendo en marcha todos los módulos que usted quiera si solamente van a verificar a 100 por semana por semana imagínate donde van a donde van a verificar tanto no sé si lo que quieren es que no se cumpla con esta situación haciendo esta situación más tortuosa para que menos gente pueda regularizar sus vehículos quedar bien a lo mejor con las armadoras en Coahuila y no tener problemas más adelante y que los que menos tienen pues no puedan regularizar regularizar sus vehículos en la ciudad de Piedras Negras pero el de Repube dijo yo soy el encargado del Repube pero el gobierno federal es quien emite las citas y hasta el momento solamente nos ha dicho que se van a regularizar 20 20 este unidades diarias al menos aquí en Piedras Negras si ya no hay fecha ya no hay fecha hasta septiembre imagínese julio agosto septiembre dos meses dos meses imagínese nada más es muy poquito ahí está la información y aprovechó el de la Secretaría de Finanzas para decirle a la gente que no se deje engañar que no se cobra ni un cinco por los procesos que lleva a cabo la el Repube ni tampoco se cobra un cinco por los procesos que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila hoy estuvo aquí y lo arrancaron junto con la alcaldesa Norma Treviño el día de hoy este módulo para regularizar los vehículos los vehículos chocolate también le voy a dar a conocer la alcaldesa se reunió con los cónsules de Honduras y El Salvador según la información yo decía que era Guatemala era Honduras y Guatemala donde se reunieron estos funcionarios de estos países con la alcaldesa y le dijeron que Piedras Negras sigue siendo por mucho la mejor frontera de México para la seguridad de los migrantes por eso los migrantes muchos de ellos escogen la ciudad de Piedras Negras y arrancó una serie de obras la alcaldesa allá en los ejidos en el Sentinela arrancó una obra de pavimentación de una carretera rural con más de cuatro millones de pesos le voy a tener también los detalles de la información quédese con nosotros a continuación esta es la información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila licenciada Buenas tardes Pedro buenas tardes a nuestros compañeros el ingeniero Juan Carlos Morales Patricio Rodríguez Juan Saucedo y a nombre también del director general el señor Marcos Bailón le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros tenemos información importante esta información se va generando al momento también le doy a conocer el centro de mensajes el número donde usted se puede comunicar ya en estos momentos 878 145 97 34 ya está disponible el señor Marcos Bailón contesta el centro de mensajes personalmente también le doy a conocer que la temperatura está en los 40 grados celsius así que pues el cielo está despejado a un soleado y la temperatura mínima ya entrada la noche estamos hablando en los 24 celsius así que pues están altas las temperaturas aquí en la ciudad de Piedra Negra temperaturas muy similares para los próximos días así que hay que tener cuidado hidratarse como siempre le damos la recomendación sobre todo a las personas adultas ya mayores a los niños a las mascotas que son las más vulnerables a estas altas temperaturas Pedro efectivamente licenciada hay que estar muy pendientes con esta situación de las temperaturas altas que se van a registrar en los próximos días tal parece que ya la próxima semana hay una ligera probabilidad de lluvia para la ciudad de Piedras Negras ojalá y bendito sea Dios estaba checando el radar ahí más o menos para el día del lunes martes ahí se puede ver que el radar detecta algunas lluvias pues yo le hablé a Samuel a San Samuel le hablé y le dije San Samuel por favor este te vamos a canonizar si este vamos a mandar la propuesta al Papa si hace llover en Coahuila y ojalá y sí para la próxima semana oye Lupina se está comunicando ya con nosotros dice que dice hola amigo guapo ándale ya te dijeron guapo Pedro uno a cero mi amiga a mí no me dijo guapa ves ahora ya uno a cero licenciada deja que se ya se comunique con nosotros nuestro buen amigo Juan Antonio y ya pero es que quiere saludos pa' Chemita porque es de el paramédico sí felicidades a Chemita mi amigo Chemita desde chiquitito allí está sí muchas felicidades a mi amigo Chemita porque hoy es día del paramédico saludos también a todos los paramédicos de bomberos este quisiera nombrarlos a todos pero no quiero equivocarme y no quiero meterme a Chemita porque aquí ya nos lo está pidiendo Lupita y es el día de Juan también es el día de los Juanes al ingeniero Juan Carlos Morales al señor Juan Saucedo a ¿quién? a su hermano ¿quién? no se llame Juan ah Juan Marcos sí a mi hermano Juan Marcos también este pues muchos Juanes muchos Juanes puros Juanes puros Juanes hay más Juanes que Oxos aquí en Piedras Negras Rosalía Pérez ya se está comunicando Pérez Robledo ya se está comunicando con nosotros muchísimas gracias este Rosario Infante don Carlos García José Manuel Hernández Santos el señor el señor Cuata Hernández también está muy pendiente de la información con nosotros a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila oiga licenciada pues hay mucho que darle a conocer ya vio que mi vecina dijo que el día de hoy este hay carne asada hay este ¿cómo dijo la vecina? ah sí hay fiesta hay fiesta no dijo otra palabra pues sí hay fiesta hasta el amanecer y ya anunció que este que todos se preparen porque va a haber música este alterada va a haber música alterada tumbao tumbao sí 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 de todo sí es que es fiesta buchona así es es fiesta buchona siete de la tarde con trece minutos es la hora correcta y qué te parece si entramos de lleno con la información efectivamente licenciada déjeme darle a conocer que el día de hoy se registró en la ciudad de Piedras Negras un conato de incendio en la parte exterior de la veterinaria ubicada sobre la avenida López Mateos ahí vemos las imágenes que captó el ingeniero Juan Carlos Morales donde estaba llegando el departamento de bomberos para poder atender este siniestro que se estaba registrando llamó la atención de las autoridades inmediatamente fue protección civil y el departamento de bomberos de Piedras Negras a poder controlar este siniestro que por fortuna no pasó a mayores se escuchó una explosión ahí estaban los paramédicos de bomberos trabajando en su día y ellos acudieron a esta veterinaria que se encuentra sobre avenida avenida López Mateos frente a la plaza de toros así es ahí está esa veterinaria por fortuna fue en la parte de atrás no pasó a mayores aparentemente fue un flamazo y no pasó a mayores repito y ahí los bomberos entraron rápidamente y lograron controlar este siniestro que se estaba presentando hoy por la tarde aquí en la ciudad de Piedras Negras ahí están las imágenes que nos manda nuestro compañero el ingeniero Juan Carlos Morales quien andaba cerca de ahí y acudió también al llamado de el departamento de bomberos de Piedras Negras así es tenemos más información y sí Pedro mira vamos a continuar con el tema de los migrantes ellos siguen su camino y tras el paso de esta gran caravana que viene aquí a la ciudad de Piedras Negras pues estos ciudadanos pues han querido pues darles el ray darles el aventón como lo decimos porque miran precisamente familias enteras que llevan este pues los niños llevan este ahí usted puede ver en pantalla cómo van estos migrantes y ellos pues se ponen la mano en el corazón Pedro para brindarles ayuda tanto pues darles este agua como darles comida y pues resulta de que este ciudadano lo comento se puso la mano en el corazón y se está haciendo viral este video donde él a pesar a pesar de que pues se puso en riesgo se puso en riesgo porque no está bien por la situación legal exactamente porque legalmente no puede estar de raya a los migrantes no efectivamente eso es algo que está prohibido pero miró a este niño que estaba a punto de deshidratarse y él corrió el riesgo y lo subió para traerlo para que le dieran atención si efectivamente es un video que repito ya está siendo viral a través de las redes sociales vea usted este video y por favor mírelo hasta el último porque ahí esta persona pues menciona simple y sencillamente que dijo no le hace que me detengan pero ese niño se puede morir y yo no me voy a ir con eso en mi conciencia así que lo voy a ayudar para llevarlo a un hospital para su atención médica vamos a ver este video que ya es viral a través de las redes sociales esto es lo que está viviendo aquí en Coahuila visto nosotros andamos aquí viviendo en las calles en la carretera pero hay gente que está estamos con Paragran entregando el agua Héctor ahí estamos entregando nosotros pues su madre se me hace un nuevo en adelante adivinen que me traje al chavalón no lo iba a dejar ahí si nos atoran que me atoren que me traje al chavalón este es lo que está viviendo aquí en Coahuila visto nosotros andamos aquí viviendo en las calles en la carretera pero hay gente que está estamos con Paragran entregando el agua Héctor ahí estamos entregando nosotros pues su madre se me hace un nuevo en adelante adivinen que me traje al chavalón no lo iba a dejar ahí si nos atoran que me atoren que me traje al chavalón licenciada este hombre es joven me imagino que es padre de familia y dijo no le hace no le hace miró la situación es que es muy difícil licenciada ver es imposible no ayudar no ayudar es imposible no ayudar ver estos niñitos de meses de años de muy pocos años caminar insolados y luego que estén llorando pues uno que es padre la desesperación se te doble el corazón y dices pues ni hablar que terminen lo que tenga que terminar y más si lo necesitaba no era una emergencia porque este niño no paraba de llorar seguramente estaba este insolado deshidratado y que corría riesgo su vida sí así es y fíjate que de esto también de este tema habló la secretaria de de seguridad del estado la licenciada sonia villarreal pérez ella pues comentó que seguridad pues seguridad pública del estado ellos descarta que ellos proporcionen transporte a los migrantes en carreteras de coahuila dice nosotros no obviamente no no hemos puesto autobuses también le pregunté al municipio y obviamente dicen que no respondió así la licenciada sonia villarreal pérez titular de la secretaría de seguridad pública del estado lo anterior fue con relación a la información que se proporcionó al grupo de migrantes que se percataron en una estación de gasolina nueva rosita y que bueno refiriéndose a que la seguridad y departamento de seguridad pública y también del municipio de peras negras ellos no brindan transporte pero definitivamente esto fue lo que dijo la licenciada sonia así que la funcionaria estatal reconoció que hasta el momento solo han sido integrantes de una organización religiosa que prestó este tipo de transporte también proporcionó alimento y hospedaje así que le brindó el alcalde también de monclova para transportarlos al exterior del municipio así que pues ellos dicen no 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 dieron transporte pues ahí está la información con la licenciada zona de Villarreal Pérez quien estuvo el día de hoy en una reunión importante aquí en la ciudad de piedras negras déjeme decirle también dice por aquí hay más saludos déjeme darle a conocer Javier Corral ya está con nosotros Rosaelia Pérez Robledo José Lagos también nos está viendo Lisbeth Polanco también nos ve dile a tu compañera que sí es verdad que está hermosa porque te parece a tu tía Movita ya ves ya vamos uno y uno uno y uno le tuve que hablar ahí a su familia licenciada le tuve que hablar le tuve que mandar mensaje para que se conectara porque la tía Movita para que me defendiera que se moviera la tía Movita somos somos este pues el apellido pues el Ruiz allí está bien puesto bien solidario muy bien muy bien bueno pues ahí vamos gracias gracias oiga don Juan Antonio me preocupa ya van dos días ya van dos días quien sea donde anda don Juan Antonio vámonos con otra información déjeme darle a conocer lamentablemente se quitó la vida en el cerezo el abuelito que violó y asesinó a su nieta en Piedras Negras el señor Eulogio el abuelo que abusó y asesinó a su nieta que se quitó la vida el martes pasado al interior del cerezo de Saltillo el once de junio del dos mil veinte Eulogio Vargas de setenta años violó y degolló a su nieta norteamericano de doce años y se encontraba en su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas de Piedras Negras un caso que fue muy sonado y viral a través de las redes sociales lamentablemente pues él fue sentenciado a creo que treinta años y un millón trescientos mil pesos y una multa de doscientos sesenta y siete mil pesos lo que orilló a Eulogio creo que le habían dado la sentencia apenas de treinta años de prisión y orilló a Eulogio a quitarse la existencia lamentablemente ya nada pudieron hacer allá en el cerezo de Saltillo tenemos más información siendo las siete con veintiún minutos y en otro orden orden de ideas bueno arranca el módulo de repube en Piedras Negras y se satura de citas de quienes desean regularizar su unidad los trámites son sin costo adicionales y es por eso Pedro posiblemente que ya se agotaron estas citas porque cabe recalcar que solamente son veinte diarios son veinte diarios nada más los que van a los que van a ser según la administración fiscal del estado dice que pues las citas las da este el gobierno federal y que solamente el sistema le arrojaron veinte citas diarias es una situación que ya se está manejando ya se agotaron por supuesto no hay citas ya hasta el mes de septiembre y seguramente si se abre después del mes de septiembre pues se llenará la lista no se alcanzarán a regularizar todos los vehículos no sé si vayan a hacer algo para poder extender el plazo porque era hasta el mes de octubre vamos a la información que nos da el día de hoy la gente del módulo que ya se instaló aquí en Piedras Negras muy coordinados los trabajos con gobierno federal de repubes la administración local de recaudación a cargo de Miguel y la presidencia municipal hacen posible que hoy pongamos en marcha este módulo con todos los servicios integrados desde la el engomado ecológico del municipio los servicios de repubes y los servicios de plaqueo de nosotros los contribuyentes deberán de hacer su trámite de su cita a través del portal de repubes federal una plataforma a cargo de gobierno federal posteriormente hacer el pre-registro de la plataforma de gobierno estatal pagafacil.mx hacer sus respectivos pagos cumplir e integrar su documentación y venir a atender sus citas prácticamente esa es la metodología bajo la cual un contribuyente que pretenda regularizar su vehículo lo pueda hacer en estos momentos es importante atender la normativa que el decreto establece para todos aquellos vehículos y recordemos que los vehículos que son sujetos de regularización son todos aquellos que ya estaban en el estado de Coahuila antes del mes de octubre es decir que todos aquellos vehículos que ingresaron posterior al mes de octubre son sujetos de riesgo de que se detecten las plataformas que ingresaron posteriormente a octubre y sea rechazada su regularización por sistema entonces es importante eso como es igual de importante que los contribuyentes sepan que no hay ningún costo en el trámite de las citas el trámite de las citas son trámites gratuitos que se pueden hacer en los portales de gobierno federal y de gobierno estatal y que no implica el pago alguno el obtener su cita los contribuyentes que pretendan regularizar sus vehículos únicamente pagan el aprovechamiento que son dos mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos del plaqueo y en este momento setenta pesos del certificado ecológico al municipio es todo el pago al que están sujetos y obligados a realizar para poder obtener su regularización de su vehículo cumpliendo siempre con todas las condiciones y características que establece el decreto para su regularización aunque hoy muy coordinado al comandante Felipe Juárez gracias comandante por vernos y escucharnos ya está con nosotros Dulce Carrillo también nos ve a esta hora de la tarde y ya hay controversia familiar aquí va a haber problemas familiares dice Mireles Lupina dice no amiga Lisa tú eres Hernández te pareces a tu papá ya va a haber problemas ahí entre los Hernández y los Ruiz a ver quién se parece la señora Lisbeth ¿verdad? ¿Usted qué dice? Este que tengo de los dos No usted no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere usted no quiere problemas vámonos a más información licenciada el día de hoy seguimos con los autos chocolate exactamente la regularización de los vehículos chocolate contribuye a la seguridad precisamente aquí de la ciudad de Piedras Negras por eso estamos trabajando en coordinación e instalamos un módulo de revisado ecológico en el módulo de Repube esto lo dijo la alcaldesa de Piedras Negras la licenciada Norma Treviño a licenciada Luis Bursa y a Miguel García por toda esta actitud y este impulso para tener este ejercicio aquí en Piedras Negras la verdad que pues lo veo de lado donde toda la gente de Piedras Negras y aquí cercanos tenían mucha necesidad de que de estas acciones estuvieran realizándose en nuestra ciudad y damos las gracias tanto al gobernador al ingeniero Miguel Ángel Riquelme y pues al gobierno federal por tener esta amplia comunicación y coordinación y con el municipio de Piedras Negras a la vez pues nosotros también apoyamos como lo decía el licenciado en parte para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera y con mucha facilidad yo creo que ya como lo explicó el licenciado ampliamente y detalladamente como es el procedimiento pues todo sirve para la ciudad siempre es bueno por eso el municipio siempre está activo pues en esta relación y esta coordinación con el gobierno del estado para que Piedras Negras en todos los sentidos esté mejor una de las partes como tú lo mencionas sí definitivamente por las placas es como se puede llegar a solucionar grandes problemas entre ellos pueden ser accidentes y algunos otros delitos y también pues algunas otras cosas positivas que también se pueden lograr si es que todo lo que esté regularizado aquí en la ciudad nos beneficia grandemente está el módulo de verificación el de ecología y se está dando servicio al igual que los servicios que da recaudación para que todo se haga en un solo espacio que es aquí en las instalaciones que creo que quedaron pues muy bien quedó preciso el lugar y tienen una organización muy adecuada y muy sencilla y muy práctica entonces eso pues para la gente va a ser muy rápido el trámite y probablemente pues ya están aquí pues siempre hay que tener una esperanza y pudiera ser que se aumente este tipo de servicio bueno pues ahí está la información con este del módulo de repube que se instaló ya también un módulo de verificación vehicular ya no hay citas para regularizar vehículos chocolate en piedras negras se atenderán solamente vehículos diarios en este módulo así lo señaló el encargado del módulo el día de hoy a las cámaras de cuarto poder noticias coahuila es mucha la gente que está interesada en tener la regulación de su vehículo hoy es el primer día que empezamos tenemos un citado de 20 22 vehículos citados para el día de hoy bueno las citas las genera la federación todo se hace en línea a través de la página que ya todos sabemos verdad bueno esta regulación como les repito es a través de una página en internet la otorga la NAM entonces es mucha la gente que quiere regular su vehículo todos ingresaron todos tratan de ingresar al mismo tiempo por lo que vemos o nos damos cuenta que la página se satura este decreto aún no se cierra por la necesidad de tanta gente que quiere regular su vehículo sabemos que este decreto marca hasta septiembre del presente año pero sinceramente hay una iniciativa donde se logra extenderse porque le repito es mucha la gente que busca regular su vehículo aquí el estado buscamos que todo mundo que todo mundo obtenga regular su vehículo claro que hay algunos filtros los filtros los pone la NAM la NAM pertenece a la federación pero para eso estamos para ayudarlos a ver cuál es la situación y cuál es el estatus de su vehículo vamos a estar aquí de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde los sábados de 9 a 2.30 de la tarde es muy oiga y bueno allá en Ciudad Acuña Coahuila hablando de la regularización de los vehículos ya hay problemas y problemas serios señalamientos serios en contra de gente de Morena porque aparentemente están este pues abusando de esta situación que se da en la regularización de los vehículos chocolate y la síndica de mayoría allá en en Acuña que es de extracción morenista dijo que la culpa es de la gente del PRI y de UDC que están haciendo este de esto un problema político que no se debe ser así pero hay señalamientos directos en contra de funcionarios de la administración pública de Morena según la información y ahí fue cuestionada esta síndica dijo que se aplique la ley dijo nosotros no robamos no mentimos y este y no qué cuál es el otro no robamos no mentimos y no echamos culpa no eso no es cierto ustedes siempre le echan la culpa a todos menos a ustedes vamos a escuchar a esta a esta funcionaria del municipio porque la señora estaba totalmente insegura de todo y decía que que sabía era el esposo y el esposo nunca se presentó sin embargo en la denuncia que hace el esposo de esta señora que menciona aquí hay que decir las cosas claras señaló directamente a Ramón gracias sí este bueno lo que pasa es que no sabía ni el nombre para empezar la cuestión aquí yo no tengo puedo decirte eso porque yo no lo conozco así nunca lo vi mucho menos hablar con él pero lo que sí te puedo decir es que aquí hay una guerra sucia muy obvio estamos en campaña aquí se vale de todo y claro que vas a pegar yo no voy a yo no voy a defender a nadie absolutamente a nadie ni lo que se tenga que hacer se va a decir si se retira si se retira se tiene que retirar yo es lo mismo que pido cada vez que veo un acto de corrupción retírense de su cargo de su comisión mientras investiga no quiero decir que sean culpables pero de que hay que hay raciocía hay bastante señala a ambos a Benjamín Gamiño y a Ramón Gásca al inicio de la redacción de esta denuncia sin embargo al final admite el denunciante que se dio cuenta que Ramón Gásca estaba usando el nombre de Benjamín Gamiño y al final señala directamente a Ramón Gásca como el supuesto responsable pues ellos van a estar frente a la gente y es un asunto que van a resolver ellos yo siempre he dicho yo estoy aquí para hacer pues que la no robar no mentir no traer y lo que se tenga que hacer se lo hace aquí no somos que somos sinosantes hasta que nos deciden lo contrario y bueno yo como soy muy muy respetuosa de las autoridades vamos a esperar el fallo pero si te digo desde ahorita ya empezó la guerra social aquí en tanto el PRI como el ODC ¿es llamado a la ciudadanía en cuanto al acercarse a este mundo? bueno yo no quiero que pierdan la fe en algo que nos ha costado mucho a Morena traer como es la legalización de los carros es totalmente legal fue una de las que se puso en primer lugar cuando se pensaba que no iba a haber en Acuña ya llevamos más de 680 carros registrados no es una mentira ha estado ha estado lento el proceso porque solamente contábamos con una pistola acaba de llegarnos la segunda pistola y ya va a empezar a trabajar para que se ofrecen malas citas pero de que es de que es legal es totalmente legal las citas nosotros no las manipulamos eso viene directamente de México pero con con más este pistola vamos a poder a poder ser más rápidos en ese sentido gracias no se va a permitir que no han hecho este programa en el caso no, digo que es bien delicado porque la verdad yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que en que se castigue el que se tenga que castigar pero no puedes no puedes acabar con el prestigio de una persona por este tipo de artiman quiero pensar yo que así es bueno pues ahí están las cosas ya están este con los dimes y de este allá en Acuña relacionado con la regulación de los vehículos chocolate tenía que haber algún arrocito negro pero en el arroz y de aquí para adelante vas a ver si puras broncas dijo aquel así van a ser las cosas ya se van a empezar a dar con todo este por esta situación de este de la regularización de vehículos chocolate oiga también decirle que los migrantes llegaron a un este templo este a a descansar esta noche pero está saturado está rebasado necesita ayuda este templo para poder darle de comer a tanta gente este que está llegando ahí para descansar un rato y luego se van es una manera de ayudar es la única iglesia este cristiana que hemos visto que les ayude a lo mejor miembros de la iglesia católica ya lo han hecho en forma particular pero yo sigo insistiendo que falta la presencia de la iglesia católica haciéndola postulado de ayudar a nuestros semejantes es verdad que si se necesita y falta que la iglesia salga a manifestar que están haciendo lo propio para ayudar a estos hermanos son hermanos son migrantes son gente necesitada este no hemos visto que hagan una declaración en torno no hemos visto la acción por parte de los sacerdotes que vayan a ver como van le digo con que les echen el agua bendita si con que vayan a hacer la oración con ellos con que vayan y les den de comer espiritualmente exactamente porque eso lo necesita mucho la gente para fortalecerse y llegar hasta donde ellos tengan que llegar van a llegar ya no los podemos detener ya están aquí obviamente con palabras y darles la bendición palabras de aliento y sobre todo alimentarlos de fe es muy importante darles la bendición de un sacerdote no es ilegal digo con todo respeto para la diosis de piedras negras pero si no hemos visto que a lo mejor ya lo hicieron y que bueno que no lo dijeron pero si no lo han hecho en verdad lo tienen que hacer porque tienen o tenemos que poner el ejemplo todos para poder ayudar a los más necesitados hoy son ellos y basta nomás con que te vayas allá a la carretera y veas cómo caminan con 45 grados en su espalda o en su cabeza licenciada es algo verdaderamente este pues atroz claro que sí y este tema de los migrantes pues sigue y va a seguir Pedro y de esto también habló la licenciada Norma Treviño la alcaldesa de piedras negras quien se reunió con los cónsules de Honduras y también del Salvador así que pues esto era para abordar el tema de la migración sí así es bueno estuvimos ahorita reunidos por la visita así como lo dices de los dos cónsules y el vicecónsul también de Guatemala el cónsul de Honduras y el cónsul de Guatemala y así que también pues con la fiscalía presente fiscalía del estado y pues en esta reunión también con el secretario del ayuntamiento en esta reunión más que nada pues fue por recibirlos como se merecen ellos como personas pues que llegan a piedras negras como debemos de ser todos con amabilidad como siempre se ha destacado nuestra ciudad por ser una pues una ciudad de gente muy amable y que sabe sabe tratar a la gente que viene a visitar nuestra ciudad así es bueno pues más que nada la reunión fue de compartir algunas acciones que llevan a cabo ellos y nosotros algunas acciones que se están viendo ellos más que nada vienen con el tema de los derechos humanos de los migrantes de sus países ellos a eso se dedican a cuidar el bienestar de estas personas bueno pues saludos a mi amigo Ricardo de la Cerda que ya está viéndonos en estos momentos muchísimas gracias saludos y un abrazo a la familia que ya nos ve también a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila quiero enviar un saludo muy afectuoso a mis amigos de la Cruz Roja Mexicana este que siempre están cuando uno más los necesita son los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a todos en general a todos quiero enviarles un abrazo muy fuerte que se la pasen muy bien y ojalá los hayan festejado mucho y este no hayan tenido mucho trabajo para que pudieran estar más tranquilos hoy en su día del paramédico a los de las ambulancias privadas este también muchísimas gracias a los bomberos paramédicos también a los bomberos paramédicos muchísimas gracias a los este que andan en los del IMSS también también a los del Issste también muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros siempre están cuando ustedes se requieren y siempre cuando nos sentimos mal lo primero que queremos que llegue es una ambulancia sí exactamente así que pues muchas felicidades hoy en su día así que un abrazo muy fuerte a todos ellos a la gente que nos ve y nos escucha también a través de cuarto poder noticias Coahuila el cónsul de Honduras aseguró que piedras negras es la frontera más segura de México por eso los migrantes optan por venirse por piedras negras el tema migratorio pues como de costumbre abordándolo de manera responsable los migrantes en tránsito así como que ya residen en esta ciudad en micropetencia que para nosotros pues una de las ciudades fronterizas más seguras para nuestros nacionales que pues al final o van a vivir aquí o van a transitar por piedras negras realmente ayer que veníamos en carretera la mayoría no son de Honduras incluso no detectamos hondureños son de otros países ya eso pues lo está viendo la fiscalía de migrantes pero nuestra población así como tal en flujo no nuestra población ya la tenemos detectada pues por por goteos o por pocos dispersos por otras entidades federativas pero así que vengan en grupos masivos de nacionales de Honduras no son venezolanos no la hemos detectado por suerte y al final pues la dirección delitos de alto impacto de agravios de migrantes hace muy buenas coordinaciones con Fuerza Coahuila con otras corporaciones municipales y temas de capacitación de derechos humanos y pues el trabajo del consulado ha sido siempre una oportuna protección consular y una adecuada asistencia migratoria que pues es la encomienda que la cancillería pues siempre nos ha dado como visión en San Diego el éxito del consulado de Honduras en San Diego ha sido por la capacidad que tenemos de enfrentar los problemas con visión y pues obviamente la voluntad en el tema migratorio ya tenemos desde 2015 que inauguramos y tenemos el respaldo de buenas políticas públicas por parte del gobierno estatal y un programa estatal de derechos humanos pues que obviamente nos ha venido a apoyar es un estado muy institucional pero siempre va a haber flujo en Piedras de Grajalto por ser como lo repito una de las ciudades más seguras incluso para todos para para venir pues y tratar de cumplir el sueño americano pues que no lo vamos a hacer bueno por su parte el consul de Guatemala en México pues él aseguró que su país siempre está atento a que se le respeten los derechos humanos a su con nacionales aquí en México y él señaló que la mayoría de los migrantes migrantes que pretenden pues cruzar a los Estados Unidos es para buscar Pedro una mejor vida ya que muchos emigran precisamente por la pobreza que hay en su país vamos a escuchar a este funcionario de Guatemala Guatemala que estuvo aquí en Piedras Negras con la presidenta municipal política del gobierno de Guatemala es apoyar a todos los con nacionales que se encuentren fuera del país en este caso los flujos migratorios no escapan a esto y desde Monterrey donde estamos ubicados en el consulado de Guatemala más cercano a Piedras Negras pues estamos siempre atentos velando porque se respeten sus derechos humanos y porque y desde la presidencia que se puedan necesitar en un determinado momento le hace que pudieran estar enfermos o sufriendo un accidente o cosas más dramáticas como lo que nos ha pasado en algunas oportunidades de Piedras Negras acerca de la gente que se está ahogando en el río específicamente en Piedras Negras no tenemos afortunadamente ningún caso que reportar como considera esta crisis migratoria o esta situación migratoria que se vive sobre todo en el oeste de la República Mexicana si bueno es lo lo de siempre ahorita pues tenemos esta nueva ola tal vez ahora no de centroamericanos sino que de países sudamericanos tal vez porque la mayoría se considera que son de origen venezolano pero si es todo esto estos movimientos y flujos que se dan con cierta intermitencia y que el afán es cruzar y llegar a 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 algo para que no para que su pueblo prospere es cierto señor víctor es cierto si así no tendrían la necesidad de salir de su país pero bueno pues ahí está la situación que muchos migrantes se vienen por situaciones de seguridad otros por situaciones de pobreza este otros por problemas políticos y hay una serie de situaciones de las cuales usted tiene toda la razón mi amigo víctor muchísimas gracias por estar con nosotros ojalá y los gobiernos pudieran hacer lo propio para que sus países fueran más prósperos más seguros que la situación cambiara pero este pues lamentablemente así están las cosas y hoy nos toca enfrentar este problema de migración aparte es apocalíptico no está en la biblia no digo yo no yo no he visto yo no leo tanto lo que es este esa parte de la biblia este pero sí algunos pasajes dicen que sí es algo de lo que tiene que pasar antes de y vienen cosas peores licenciada por eso arrepiéntase licenciada de todo lo que haga manden que arrepiéntase de todo lo que haga lo malo licenciada yo hago por las cosas buenas que bueno licenciada buenas obras usted va camino que vuela yo ya tengo un pie allá sí no yo todavía no muchas gracias al rato pero todavía no arranca cimas con una obra de drenaje en la colonia y usted si usted se preguntaba por qué está cerrada la circulación pues están introduciendo el drenaje que tenía años ya estaba colapsado este drenaje tuvieron que iniciar los trabajos de reparación este y hoy se dio el arranque de esta obra que realiza el sistema municipal de aguas de piedras negras hoy platicamos con el licenciado Guillermo Ruiz Guerra y él nos habla al respecto de esta obra que ya era de mucha de pues de mucho interés para la gente del sector de la colonia iste así es mira comentarles que es un subcolector que está en la colonia iste como pueden ver ustedes en las imágenes nos acompaña aquí la alcaldesa la licenciada Norma Treviño para poner en marcha este subcolector que se viene a reponer por una tubería de cemento que ya ni ya no era está totalmente colapsado desaparecido esta es una colonia de las más antiguas que llevan más de 40 50 años aproximadamente y que bueno la tubería de aquel entonces que era de cemento se colapsó al 100% y últimamente en las últimas semanas hemos tenido a través de los medios de comunicación medios de mensaje a través de de solicitudes que se llevaban directamente a cimas pues vimos como el derrame por toda la avenida Carranza una buena parte de la avenida hasta la altura más allá del charco y todo el sector pues veíamos un escurrimiento de aguas negras era porque aquí en esta parte del iste pues se contaba con una con este colector que está completamente ya colapsado se va a instalar una tubería son aproximadamente 100 metros lineales de tubería de PVC de 12 pulgadas de este subcolector que se va a estar a hacer la instalación aproximadamente un trabajo de una semana y media dos semanas posteriormente viene la parte del acostellamiento viene el relleno la compactación y una vez compactado pues ya echamos todo el bacheo para terminar al 100% con esta calle es toda la calle este torreón a la altura de parras que es la las calles que se van a hacer parte este Monclova también la calle que son de aquí del ejido del iste perdón y que vamos a estar terminando en dos semanas aproximadamente bueno pues ahí está la información con lo que es este licenciado Guillermo Ruiz Guerra oiga le digo que vamos voy a llevar era una comisión los que llevamos agua allá a la Sultana del Norte ya mi compañero Jorge Jiménez se me adelantó él ya llegó ya se fue muy temprano con la pipa atrás también si dice les trajimos agua a los de la Sultana del Norte ahí voy yo para allá compadre yo llevo la otra pipa este ya anda allá mi compadre ya anda allá ya anda allá quién como él quién como él no pero yo al rato voy ok vamos siete de la tarde con cuarenta y nueve minutos voy a ser migrante pero yo me voy para allá siete de la tarde con cuarenta y nueve minutos es la hora correcta la temperatura se mantiene en los cuarenta Celsius así que tenemos más información en otro orden de ideas estuvo platicando con el regidor Emanuel Flores y él Pedro pues habló sobre un programa de tarjetas que se les está brindando especialmente a los jóvenes de aquí de Piedras Negras de verdad es que las que proponían el día de ayer son muy importantes interesantes y nos dimos cuenta que traen muchas ganas traen mucha actitud y lo que platicábamos los jóvenes no son el futuro son el presente y de verdad es que están aprovechando todos los que son parte del consejo que hay que recordar que son de diferentes escuelas son de diferentes sectores cada uno prepara y trae algo que comentar algo que decir y creo que eso también es muy importante porque ellos también tienen su sentir platicábamos de un punto el día de ayer con el proyecto urbano que traen y hablaban acerca de una demostración de graffiti y algunos salieron a hablar acerca del medio ambiente de las latas que se utiliza y el consejo entonces decidió que no llevar a cabo esa demostración de graffiti por lo mismo entonces bueno ellos mismos decidieron y que importante ver que los jóvenes pues están preocupados por el medio ambiente esta tarjeta independientemente si estudias o laboras no es un requisito el único requisito es cumplir con cierta edad que si no mal recuerdo es hasta 27 o 28 años voy a recabar esa información bien para presentárselas pero si estudian o trabajan con que sean jóvenes no de corazón pero jóvenes de edad pueden tener esta tarjeta bueno ahí está la información vamos a otra información porque la alcaldesa arrancó una obra importante en un ejido aquí en la ciudad de Piedras Negras el ejido el centinela de abajo el centinela de abajo y hay centinela de arriba o sea de los nada tiene que ver el nivel socioeconómico licenciado ok es nada más cuestión geográfica ok uno está en la parte alta necesitas especificar eso bueno aclararlo mire por lo pronto este hoy hay hoy no desde a partir de mañana van a matar el cabrito ah para el bautizo para el bautizo sí este allá con la familia Miranda que ya les van a pavimentar ya para que no anden de gritones allá en la en el ejido del centinela estamos invitados así que arranca la alcaldesa obra de pavimentación en la carretera carretera una en el centinela de arriba con una inversión superior a los cuatro millones de pesos hoy platicamos con la alcaldesa Norma Treviño esa ocasión que estuvimos en casa de Blanquita verdad que estuvieron todas las señoras de aquí del ejido y estábamos precisamente en campaña y bueno pero que más necesitan o sea lo normal no que preguntas y ellas decían no nos de nada no no queremos nada en el ejido más que nos pavimente que nos haga esta calle y esta carretera que pegar a la carretera este camino porque hay mucha inseguridad por el polvo por los vehículos que se les lastimaban y demás en esa ocasión déjeme le digo Mari le dije se los firmo ¿verdad? sí entonces fueron y traje una servilleta un papelito ahí y lo firmé ahí le encargo no que me lo regrese cuando cuando ya esté lista bueno pues ahí está la información que nos da conocer la alcaldesa Norma Treviño pero aquí te están haciendo una pregunta Pedro dice nuestro dice Víctor Salinas que si tú eres de arriba o de abajo pues mire los de arriba sí tenemos agua los de abajo no tienen agua entonces no saludos allá a la gente en Centinela este ¿y los de arriba o los de abajo? a los dos a San Isidro Labrador a San Samuel no no San Isidro acá tenemos a San Isidro ya este acá en Nuevo León le vamos a hacer una capilla a San Samuel García así es este porque es el nuevo dios de la lluvia él hizo que lloviera ya él hizo que lloviera y dijo y llovió exactamente en la presa los chorros o no sé lo que necesitaba ahí ahí llovió ahí estaba esa actitud la nube se estacionó ahí geométricamente lo abastecieron la presa no tener un gobernador como él o ser un gobernador ha de hablar con Dios yo creo a través del TikTok ya nos vamos licenciada hay mucha información pero más tarde le daremos a conocer información oportuna ahorita vamos a pasar porque yo ya voy a Monterrey voy con la pipa llena de agua este voy a pasar a ver los migrantes para que estén pendientes ahí este y a ver si alguien más puede pasar y ayudar a los pastores que están con una sobrepaso tremendo necesitan mucha ayuda necesitan muchas manos necesitan mucha comida necesitan mucha agua necesitan mucha atención médica porque pues imagínense venir caminando horas y horas bajo 40 grados centígrados por ya por muchos por muchos días licenciada imagínense cómo han de traer los pies esa pobre gente los niños hambrientos deshidratados bueno pues ojalá y nos pongamos la mano en el corazón y todos todos en general podamos poner un granito de arena y podemos ayudar a estos hermanos migrantes que vienen cargando una cruz muy pero muy pesada licenciada así es así que también como siempre le hacemos la invitación que active la campanita las notificaciones porque si algo importante acontece siempre una cámara de cuarto poder noticias está ahí en el lugar de los hechos nosotros ya nos vamos gracias al ingeniero juan carlos morales gracias a patricio rodríguez a juan saucedo a ana margarita a este norma ruth a señor marcos bailón a usted licenciada por supuesto al extintor que el día de hoy está en una comisión especial viajó a un partido este a verlo a ras de cancha para que tener todos los detalles de la información el próximo lunes de este partido a donde fue mi querido al extintor y bueno agradecerle a todos a usted por supuesto que nos ve y nos escucha todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde porque las noticias las noticias son a las 7 y son por cuarto poder noticias coahuila buenas noches poder noticias cuarto poder noticias cuarto poder noticias cuarto poder noticias de la tarde Gracias por ver el video.